42 capítulos, sígueme en Twitch para verlo en directo Lunes, hay lunes, martes y jueves Sígueme en Twitch, cerdo Y suscríbete a YouTube que estamos a punto de llegar a los 50.000 Os habéis perdido una idea de hoy espectacular La mejor escena De ReZero A esto me refería, pues esto no es nada gente de YouTube Esto no es nada, huye el portátil Huye el portátil Pogos, gracias por 25 pagos, muchísimas gracias A 15 del portátil, voy a empezar a ver la zumba ya Eh, sígueme en YouTube A 5 A 5 5 Ahora no empiezo Ahora no me sale el cojo de empezar Sonic, gracias por los 10 pagos, muchísimas gracias, mi rey Ahora no empiezo Ahora no me sale el cojo de... Lo dejáis así un mes Joder, estamos puto locos Ahí está En media hora En media puto Anónimo, gracias por los 5 pagos, muchísimas gracias En media puta hora En media puta hora Oh, cada uno de los 50 bitch, mi rey, muchas gracias Pero Cristo lo es más Lol Literalmente, en media puta hora Hemos batido el subgual Casi dos veces Hemos llegado a la varita entera de los mil tiendos para otro portátil Y me he fumado tres porros Vamos a ver una zumba Buen resumen de una zumba, la verdad Sí, la verdad No podría definirlo mejor ¿Salgo? ¿Salgo ya? Seguimos, va Y ya sé que puedo ver el opening ahora Pero ir al baño, ¿vale? Lo veré en el siguiente Es que me muero de set de ganas de ir al baño Has comprendido ya ¿Has comprendido ya? ¿Quiénes son los más fuertes? Venga, nos quedan solo 5 capítulos, lo sabéis, ¿no? Este es el poder de los humanos Reforzados por la energía de la piedra Mi súper técnica ¡Súper encarcelamiento! Ese sería mi chute Humanos drogados Luego se reían de... Luego, es gracia ¿No fue hace unos capítulos que se reyeron o fardaron de Byron Porque usaban el exil de los dioses? ¿Y vosotros? ¿Usáis la misma mierda? O sea, diferente mierda Pero drogáis igual O sea, ¿qué cojones te ríes tú? O sea, ¿qué cojones te ríes? Si te metes porros igual, cerdo Y eso es lo que Amstrand Schiller quiere venderle al gobierno Xavier ha dejado que la piedra a Lius le transforme Ya lo veremos, ya lo veremos Nunca has ganado tú, ¿eh? Tampoco hemos ganado nosotros Si no comprenden lo que les digo Tendremos que convencerles jugando Así me gusta Así me gusta Estoy, estoy, estoy ¿Te sorprende? Con todo lo que me habías forzado No vamos a poder ganar a esta gente ¿Cómo que no? Va a salir Sound Con su pito gordo Y Axel dirá Inventémonos una técnica Y ya está La entrenadora Haciendo entrenadora Yo creo que nunca había hablado así Evolución de personaje Sin deteneros Avanzando hacia adelante Paso a paso Creed en vosotros No, eso no está aquí Se lleva cociendo eso Desde que llegó Axel Creo en vosotros Entrenadora Shiller Es verdad Al principio No tuvimos nada que hacer Contra todo ¿Y esta random quién es? Por supuesto Con una sola frase Los ánimos del equipo Han cambiado La entrenadora Tiene razón Equipo Vamos a ganar Vamos joder Vamos Estoy de acuerdo No Este está rayado ¿Qué lo voy a hacer pues? Boom ¿Qué es un pase entonces o cómo? Atención El tiro no va hacia la portería Sino hacia atrás ¿Cómo? Sí, hombre Sí, hombre Nueva técnica de Axel Y Y Mark No, no Puto Gremlin Puto Gremlin Que no le pase a Sen ¿Estáis seguros? ¿Queréis concentraros en marcarme? Yo confío en mis compañeros Cuidado de la waifu Cuidado de la waifu Me has dudado Cabrón, no dudes ahora Ah, Dios, otra vez Es que está pochísima esta técnica Súper fuerte Bueno, a ver si así La debilitan un pelín Es capaz de al menos despejarla Vamos Vamos ¡Ojo! Sine Sine Ha quedado de puto jefe Harligot Harligot Por supuesto Sound, reacciona Te necesitamos ¿Qué hago aquí sentado en el banquillo? ¿Ese me pregunta yo? Luchar a su lado ¿Qué hago aquí? Eso ¿Qué cuño haces aquí? ¿Qué haces sentado? Ahí, ahí Ya empieza, ya empieza Venga, Sound No puedo ayudar a nadie Si no soy perfecto No sirve de nada Que entre en el partido Si no soy perfecto Y dale con lo de perfecto ¡Que no! ¿Cuál es lo que te dijo Axel? Quitate esa mirada a la cabeza Uf, milagro Cine, 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 cine ¡Sala, hostia! Ahí está Uy, Dios Él ha agribado un poco, ¿eh? Déjeme participar en el partido Él ha agribado un poquito, ¿eh? Él ha agribado un poquito Olé, mi niño Se viene, cine Confíate en él Vamos, joder Let's fucking go Ya está El equipo perfecto Ya está El equipo perfecto Volveremos a ser como el viento Yo aviso ya Aviso, aviso ya O sea, si ya solo con que salga al campo Ya estoy casi llorando En cuanto se supere En cuanto supere el trauma No respondo de mis lágrimas, ¿vale? No respondo de mis lágrimas Yo ya he avisado, ¿eh? Uf, que verdad, tío Mira que pensaba que este anime iba a ser bastante enorme Y es, y es... Joder, tío El segundo mejor Spocker que he visto hasta ahora, tío Y que posiblemente vea mi puta vida, tío Qué maravilla ¿Seguro de que todo irá bien? Pues claro, se trata de Sound Disfruta de esto una vez en la vida Lo sé, lo sé Lo sé Y nosotros lo que podemos hacer Es pasarle el balón para que remate El primero es Slam Dunk Grande Mark Me recuerda a Hugo San ese pavo ¡De fuego! Desde ahí ya Es un bait Es un bait Apartaos 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 Se viene Ah, no, no, no No es combinao, no es combinao No es combinao Joder Puro cine todo, tío Puro cine Lástima que no ha marcado Lástima que no ha marcado Porque no ha sido un tiro combinado Bien, se está combinando muy bien ya, eh Ha destrozado el paisaje helado El equipo Genesis ¿Por qué? No funciona ninguna de mis jugadas ¿Por qué? Y yo que tenía que ser perfecto Así que después de todos Aún no está Por su culo bonito Y sin mirarle, eh Y sin mirarle ¿Ha cambiado? ¡Torre perfecta! ¡Torre perfecta! ¡Qué guapo! ¡La han parado! Entre los tres La torre perfecta ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh, qué guapo, tío! ¡Qué guapa la de... Pregúntale a Sasuke eso Ese día me lo juré Me juré que Aiden y yo Nos volveríamos fuertes juntos Que seríamos perfectos Pero... No podemos serlo En efecto, no puede ser perfecto Porque solo Will puede ser perfecto ¿Ves? Ahora Axel sí que... Axel, pelotazo Ah, bueno, no sé quién ha sido Pero basado Axel, claro ¿Qué, qué, qué, claro? ¿Qué, claro? Claro, claro Díselo, díselo Díselo, Axel, díselo Fui la banda sonora Que ya Y sabes, la ha roto Fui la banda sonora Es puto bestial, eh Voy a llorar, eh Voy a llorar, macho Deja de... No pasa nada Venga ¡Saúl! ¡Tío! Las oigo Sus voces salen del balón Es que... ¡Truf! ¡Uy! ¡Qué vasto, tío! Es vastísimo, tío ¡Qué maravilla, tío! ¡Joder! ¡Para allá, tío! ¡Para allá, por favor! ¡Joder, qué maravilla, tío! ¡Qué maravilla, tío! ¡Qué maravilla! Así que esto era lo que quería hacer El renacimiento de Sound No se trataba de que Aiden y yo Tuviéramos que ser perfectos Sino que teníamos que estar unidos Con los compañeros que juegan con nosotros Ahí está, en efecto ¡Es verdad! Ya no estás solo Sound Bueno, bueno, bueno ¡Bueno! ¡Se quita la bufanda! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, tío! ¡Bueno, bueno, bueno! Ahí está El Sound perfecto ¡Pura cine, tío! ¡Qué ganas tenía de ver esta mierda, tío! ¿Cómo pueden hacerme esto, tío? ¡Qué maravilla! ¡Ya no estás solo! ¡Ya no estás solo! ¡Los que están a tu lado y con los que juegas! ¡Buff! ¡Qué rapidez! ¡Ya no se mueve igual que antes! ¡Qué asco, tío! La verdad Es que cómo pueden hacerme esto, tío ¿Me quieren matar o qué? ¡Aullido de lobo! ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Se lo ha cargado! ¡Se lo ha cargado! ¡Aullido de Sound God, tío! ¡Es que si es que es mágico en este crío, tío! Literalmente ha superado a Axel ahora mismo, ¿eh? Acaba de superar a Axel, ¿lo sabéis, no? En cuanto a potencia se refiere... El primer paso En el viaje al futuro ¡Qué maravilla, tío! ¡Que a Genesis le hagan un rol es algo terrible! ¡Pick, tío! ¡Pick del anime! ¡Pick del anime esta mierda! No marcarán más Mi padre no volverá a ser humillado de nuevo, ¿está claro? ¡Sí! Es el pick del anime, tío ¡Qué maravilla, tío! ¡Qué maravilla, tío! ¡Qué maravilla, tío! Ahora faltas tú Acabas de ver como Sound supera sus límites Supéralos tú, aquí y ahora Saca las manos infinitas de verdad ¡Esa, esa, joder! Está sonando el opening Ahí está, ahí está, joder Esto ya es mucho mejor Seis manos Se la paró con su polla gorda Con sus cojonazos Esto sé que son las manos infinitas Ah, pues no, vale Si Willy lo dice, me callo Si Willy lo dice Me callo ¡Qué maravilla! Maravilla de anime, tío No cabe duda Este es el sistema que usan Para transmitir a esos chicos La energía que sale de la piedra Alius ¿Destruir el sistema, señor? Este partido está siendo retransmitido A todos los líderes Así hasta infinitas Podemos aprovecharnos de eso Yo espero que no funcione Yo espero que no funcione Vaya, por Dios Ha sido un éxito Sí, este es el fin de Genesis No Tienen que ganarles Usando trampas O sea, es que quiero que el Raimon Les gane A un chetaos No es cierto punto débil alguno Son especímenes perfectos Ah Entonces Genesis Son seres humanos normales Reforzados con la piedra Alius Sí, luego vemos una cena en japonés Buscádmela ya que estáis Ver, o quien sea Buscádmela en HD, por favor Genesis Es el nuevo aspecto de los humanos Este es el resultado del proyecto Genesis Tu padre es imbecil Cañón de Meteoros Torre perfecta Venga, Easy Wind, tonto Xavier, despierta ya Saun, mi rey Dios Evidentemente no iba a ser tan fácil Ya vale, madre Los tres Bueno Dios Supernova Buah, hasta luego Supernova Saca ocho manos Nah, no, no, para ni de volar ocho Las técnicas nuevas duran dos minutos, eh O sea, es que Os dais cuenta que es que se superan entre ellos mutuamente Por el puto rato Llegarán a un punto que van a reventar el mundo, tío La madre que me trajo, tío Vamos a ver Vamos a ver la escena de Saun En japonés Ojalá, no sabéis las ganas que tenía de ver esto, tío No sabéis las ganas que tenía de ver Esto, tío Este momento de Saun De De curarse de una vez, tío Y de superarlo Y de quererse a él mismo, tío No sabéis las ganas que tenía Un segundo que he de poner la pantalla ¡Qué voz tiene Axel, ¿no? ¿Qué voz tiene Axel, no? ¿De la voz de mi padre? Joder Su madre, ¿no? La voz de Axel, tenita, eh En el Legan Gracias por el Prime, mi rey, muchas gracias Te agradezco mucho el Prime, de verdad, bienvenido mi rey Muchas gracias No, considero que Este es uno de los top 3 momentos de Inazuma, eh Sin duda alguna, tío Top 3 momentos de Inazuma, tío Sin duda alguna, eh Entre este y el regreso de Axel Top 1 y top 2, sin duda, eh Que raro, tío Marco en la voz de Naruto, tío Que raro en la voz de Naruto Es que encima como le toca el balón y se abre todo Y la voz te queda de cojones, eh Que maravilla, tío Que maravilla, tío Es que es puro cine, tío Es que es puro cine, tío Me encanta cuando se unen Me quedan muy bonitos, tío Ustedes están haciendo con el Open 3 Que me quedan muy guay La voz de Okabe, puede ser Uf, queda muy guay con el drop, eh Queda también muy guapo con el drop también, eh Es muy buen Open, tío Este tercero también, eh Que maravilla, tío Que maravilla La verdad Que maravilla La voz de Okabe, ¿verdad? Ya hizo que me gustaba mucho Ya hizo que me gustaba mucho En latino Pero pondremos ciertamente ahí a la parte Que me quedan muchos copitos por ver Y es tardísimo ya Me voy a poner la parte cine, ¿vale? En latino así ya También me suena la voz de latino ¿Quién es el que quiere la voz de latino? Todos Es que la banda sonora sonora, tío O sea, la banda sonora, tío La banda sonora de este momento Es clave, tío Es preciosa, tío Es que es preciosísima Así lucharemos juntos Así es, hermano Ya no estás solo Puro cine, tío Es maravilloso Es que la voz de Mark Tiene 92 años la voz de Mark, ¿eh? Como siempre los gritos Los gritos de latinos te les van Siente la pinza, tío Está muy guapo también, la verdad Está muy guapo Pero eso sí, la voz de Mark No le queda nada, ¿eh? O sea La voz de Mark No le queda nada, tío Literalmente no le queda nada Sigamos, amigos Ahora puedo ver el... Ahora ya puedo ver el opening, amigos Ver el opening, por favor Ahora en catalán ¿En catalán está animada esta parte ya? ¿Alguien lo sabe? Luego quiero ver a este catalán Yo solito, si eslo, ¿eh? Y con... Génesis es el nuevo aspecto de los humanos Porque son quienes poseen el auténtico poder que no me da el mundo Pues se me toca el directo de buscar este momento en catalán, ¿eh? Deja de dañar con tus trucos el fútbol Que tanto nos gusta todo Está bonito A ver lo de spoilers que había Vale Uff Uff, eso Qué guapo Qué guapa esta animación Y el cabezazo también Es un temazo de cojones, ¿eh? Está en nivel del primero, ¿eh? Sin duda alguna Sin duda está en nivel del primero Sin duda ¡Ole! Y el mismo que tiene con la piso queda genial Y al final es regote, ¿eh? A los comentadistas Los comentadistas Los comentadistas es lo mejor del opening, ¿eh? Los comentadistas ¿Vosotros mismos mejorasteis jugando contra Géminis y Epsilon Equipos que habían desarrollado Sus fuerzas con la piedra Alius Sí, de modo que vosotros también os aprovechasteis de la piedra Alius ¿Cómo? Pero será, será, será manipulado Cambiando prácticamente a todos sus jugadores Igual que un mecanismo puede mejorarse Sustituyendo piezas defectuosas Habéis abandonado a los más grandes Cambiándoles por otros más fuertes Igual que nosotros en la academia Porque les faltaba talento Mira, mira Mira, mira, mira Con los demás me sudo a los cojones Pero con Nathan Y con Kevin no, ¿eh? Con Nathan y Emilio a puñetazos, ¿eh? Calvo budista Castaña No, con Kevin y con Nathan no Te meto de hostias Que salgan Que salgan, por favor A ver, sí que mejoraron por jugar contra ellos Pero no con intención de Usar la piedra Alius Está jugando muy duro, ¿eh? Es como si se estuviera dejando llevar por la rabia Está jugando muy duro, ¿eh? ¿En qué momento se marca un Mark Lender Si le suelta un puñetazo? Marc, te van a sacar a la amarilla al final, ¿eh? No es por haber usado el Haki Pero podrían usar El cabezazo de Mark en sus manos, ¿no? Pero Mark no puede usar las manos Pero el cabezazo, sí ¡Oh! ¡Uy! 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 Acabo de mojarme entero ¿Lo habéis notado? A ver, esto de aquí Esto de aquí Este... Ha sido lo que ha salido de mi Así La erección ha sido Cuidado Ay, ¿cómo? Hay que ser bien, ¿eh? Hay que ser bien Nos pasa a todos, ¿no? Vale, vale, vale No he sido lo único No he sido lo único, perfecto Al que el equipo entero Ha tenido que ayudar Este es vuestro punto débil Y será La causa de vuestra derrota Es algo random Sí, ya Parece que vaya Parece que vaya a dar puñetazos, ¿eh? Hay un córner ¡El Raimon está perdiendo 1-2! ¡Y por ahora solo puede defenderse! ¡Juelta el balón! ¡Marc! Es la primera vez ¿Qué veo si el capitán? ¡Oh, Marc, no! Es hora de iglesia, Rey Termina el primer tiempo Llegamos al descanso con Génesis Ganando por dos goles a uno Va a acabar exhausto en dos minutos, ¿eh? Literalmente Va a acabar reventado Vamos a marcar dos goles Uno de Axel y Saun Y el segundo Y el que nos quedaremos 3-2 ganando Va a ser el chute este de los once Eso va a pasar O eso quiero que pase por lo menos Aunque no sé cómo será ese chute La verdad, como no se meta en modo Genkidama Lo subiré ¡Qué guantazo! Mañana supongo que lo subiré Porro ¿Un rollo Galactic Football? Pues igual Cuando unen su... Su flux En un jugador Y se convierte en el puto Jesucristo Pues igual Aunque aquí no hay flux Pero bueno Agoran Ahí está Son uno solo Regatéatelo ¡Qué toquesito! Así que va a ser distinto Del primer tiempo No, por supuesto Tiki-taka, chavales Tiki-taka El Tiki-taka Cositas, rey, cositas Se viene Dos A ver qué tal hacéis con esto Qué cerdos Está muy roto esto ¡Ah! Pues no tanto Vamos con él Yo soy comentarista Como lo vive Literalmente soy yo, tío Literalmente soy yo Todos dos, cracks En efecto Nakama Power Uh, se está mosqueando Teniéndole a él A mi lado No necesito compañeros Super No necesito compañeros Profeas a hacer un chute combinado Mark Goach Y me está detrás Qué grande Mark Qué grande No, porque no ha confiado mucho en él Confiar No ha confiado mucho Porque se ha puesto detrás de él Por si fallaba Ojo ahí está Técnica combinada de porteros Técnica combinada de porteros ¿Te acuerdas Rem? Demuestra que puedes estar ahí Vamos 10 ahora Ocho No sé cuántas hay Dos, cuatro, seis, ocho Ocho manos ahora Sin Eva Willy, el nombre Nombre Grado tres No puede ser ¿Qué tipo de fuerza están usando estos chicos? Ocho manos ¿Puede haber algo que sea más poderoso que la piedra Alius? Muy bien, lo has logrado El poder de la amistad y el amor Qué botón Estaban limitados Bellatrix Quiero que tú tomes el mando Sí, padre Padre Vaya, por Dios Tengo un horrible presentimiento Momento ojos rojos, eh Por fin, ya Momento ojos rojos, eh Se viene Apagando el limitador Saringan No, no es que estamos jugando a humanos con a Superman Literalmente Pero joder, es que Eso sí le da a nadie, eh Pero eso es peor que usar el pingüino emperador número uno Pero si tenemos ese límite Inconsciente será por algo, hijo de puta Claro, ese límite Ese límite Lo sobrepasas cuando eres una situación límite Y luego no puedes caminar Igual en tu puta vida Porque te revientan los músculos O sea, la tensión que los músculos aguantan Tiene un límite Y si esa tensión la sobrepasas Adiós músculo Ay, Dios Qué zumbado Si les liberamos de él Entonces todo cambia Qué zumbado Pero, qué locura Si esos chicos hacen eso Se morirán Sus músculos sufrirán de dolor Sus cuerpos se verán afectados Es que van a petar Es que van a petar, literalmente No Esto no es usar hacky Es saber de biología, cabrón Es saber de biología ¿Cómo? ¿Pingüino espacial? ¡Jajajaja! ¡Manos infinitas! ¡Joder! ¡Gol! ¡Las manos infinitas son superadas por tercero! ¡Joder! ¡Qué guapo los pingüinos con... Con los trajes están en la otra Es que leo el manga, en efecto leo el manga A ver Los nombres son muy obvios Estaba claro que le iban a usar A ver, normalmente los nombres suelen ser muy intuitivos, la verdad Pero me ha hecho gracia, os lo he adivinado Vale, sí que tiene hacky No son los 100% de los músculos En la cama power En la cama power ¡Vamos Axel! ¡Gane Sound! Dale, 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 dale Axel, dale Bueno, el portero también será más fuerte ahora, claro Pero no contra Axel ¡Uy! ¡Mark! ¡Uh! ¡Uh! ¡El relámpago! Nada, va a hacer un pase Ya está Ya está, me vine Me he venido ¡No! ¡No! Axel y Sound han lanzado un impresionante tiro combinado ¡Yos! ¡Han empatado de nuevo! ¡Oh! ¡Y lo llamaremos Fuego Helado! ¡Fuego Helado, no! Willy Got, Willy... Esto no, hombre Fuego Helado ¡Esto es! ¡Fuego Helado! ¡Esto es! El momento delanto estaba esperando, amigos Cine Eh... ¿Se puede ser más fuerte por los compañeros? Cine, sí De verdad ¿Es este el fútbol del Raimon? Cine No El equipo más fuerte es... La pregunta es En estos capítulos ¿Qué miniatura respondré yo? Como tengo como 50 momentos épicos en cada puto segundo, tío Yatrix Han regateado a todos los jugadores Bueno, ese es problema de Juster Futuro 10 manos 10 manos 12 manos 3, 14, 15, 22 manos 2, 4, 6, 8 Sigan siendo 8 Saca 3 más 4 más ¡Toma! ¡12! Bro, bro De 4 De 4 a 12 en un partido ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! 12 manos 12 manos Grado 4 Guiar FUS Ha sido el Snakeman eso, eh ¡Qué cine, tío! Marc Darren Cine, tío También de los otakus La de todos los compañeros que sienten igual ¿Es esto? Ahí está ¿Esto es a lo que te referías, abuelo? El chut de los 11 Wow ¡Qué guapo, tío! Marc, Shao y Axel Bueno, todos realmente La Tierra ¡Qué barbaridad! ¡Qué fumada! ¡Quita de olla! ¡Qué todo! ¡Qué, qué! ¡Qué locura! ¡Qué locura, tío! La Tierra Corrida Celestial Literalmente Sí ¡Corrida Celestial! ¡Qué maravilla, tío! Dios, qué fuerza ¡Qué cine, tío! ¡Alto cine, hermano! ¡Alto cine! ¡Puto cine, tío! ¡Qué maravilla! Creo que ha sido el mejor partido hasta ahora Sin duda alguna, eh Esta Es la fuerza del corazón, eh A ganar poder El mejor partido hasta ahora, sin duda, eh Marc ¿Eh? Xavier ¿Dónde empezaste a partir? En la Zuma Eleven 3 O sea, lo siguiente Porque lo puedes Es verdad Pero, ¿sabes? Me alegro mucho de que tú también lo comprendas, Xavier Es verdad El ending yo lo vi, eh El ending ya lo vi Yo lo he encambiado otra vez El ending ya lo vi, creo, eh En efecto Si, ahora Lo que tú quieras Pero a la cárcel A la cárcel Por drogadicto Por drogadicto A la cárcel Pero ha atentado contra el mundo A la prisión, lo siento Ahora veo que el proyecto Genesis Ha sido un error No vengas con esas No permitiré que reniegues de nuevo Bueno, igual en vez de cárcel hay tumba, eh Igual en vez de cárcel hay funeral Cuidado Me lo dejan aquí Qué cerdos Cómo pueden dejármelo aquí Cómo se puede ser tan locado Qué cerdos que nos lo dejan aquí, eh Qué cerdos Sí, eso me han dicho Las tradiciones son recopilatorias Eso me han dicho El ending Guapos El ending ya lo vi Que es lo vuelvo a ver A mí me encanta este ending Creo que es el segundo mejor ending Pero ya lo vi No os preguntéis el recapítulo No sé cuándo vi el ending Pero ya lo vi No sé cuándo lo vi Hace tiempo que lo vi No sé hace cuánto Pero lo vi ¿Se acuerdan del capítulo? Que lo diga Para que la gente Se trafina en YouTube Lo sé, lo sé En el video anterior Pues igual En los videos anterior Está por ahí En el capítulo del regreso de Axel Pues ahí lo tenéis Por si queréis ir de acción Ahí lo tenéis, amigos En cuanto vuelve Axel La verdad que a la chavala No le falta razón, eh No le falta razón a la chavala Igual la agresión sobra Buena por bebida, eh Oh, Chavier Got Con el pechito Se murió Se ha probado Para que nos hiciera El título es random Y ahora resulta Que todo ha sido un error ¿Crees que podemos perdonar Lo que nos ha hecho? Es verdad Puede que tengas Mucha razón En lo que dices Bellatrix Comprendo Como te sientes De hecho Lore, Lore Javier hace un año Tengo una cosa en mente Tengo una teoría Pero no voy a decirla Porque si acierto Bueno, si acierto ya Sobre todo No voy a decirla Porque tú No, no, no No voy a decirlo No, porque si lo digo Ya en plan No Porque una cosa es tener Haki Una cosa es tener Haki Y la otra ya decir Lo que voy a decir Y tener razón Vale La amenaza que falta Es el hijo El hijo de verdad No está muerto Está vivo Vamos, tira El por qué no lo sé La amenaza que va a venir ahora Es el hijo de verdad De real De real Xavier Xavier de original Pero si con esto consigo Que os sintáis un poco mejor Es que Es que He acertado Verdad que es que Vamos, chuta De real Xavier O mejor aún Viene Mark y dice Yo soy Xavier Haki o porro En breve lo veremos Porque tú Tú eres Tú eres el padre Que tanto significa Para mí Bellatrix Soy una vergüenza De ser humano Sí Como he podido utilizar Para intentar Vengarme A unos niños Que me quieren tanto En efecto Redímete Cerdo Déjame adivinar Saber Saber literalmente Era igual Saber literalmente era igual ¿Eh? Me tentaba Convertirse En jugador Profesional Cuando fuese mayor No 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 habrá sido quien yo creo que habrá sido No habrá sido Ray Dark, no me jodas Me tocaría mucho el pito, ¿no? No me jodas, ¿eh? Eso es una idea fantástica Ella sí que es su hija biológica Sí, sí Y lo que no ha hecho Ray Dark en este anime Day Dark controla a Aisle también Te mentiré Un meteorito de ese tamaño Dos cosas Uno, los rayos de este meteorito lo destruyen Y dos, en caso de que no El gobierno lo sabría Lo corrompió Lo corrompió Venganza ¿Qué quieres decir con venganza? Con la piedra Alius Con la piedra Alius Podré vengarme de aquellos Que me quitaron a mi hija La banda Lo siento Lo siento muchísimo, de verdad He sido muy egoísta Sí, Sound podía haber estado entre ellos Ni un capítulo de chill ahí, de verdad ¿Qué ocurre? ¿Un terremoto? ¿Y el capítulo de playa dónde está? ¿Dónde está el capítulo de playa? ¿Qué está ocurriendo ahora? Ray Dark Por la Academia Royal 4 Vale La Inazumaneta ¿Se va a quedar ahí el imbécil? No, hombre, no El capitán siendo con el barco, eh Dice el marco Dice el marco Dice el marco Ojo de la oreja Que encima es gorda Y lleva todas las rastras Oh, qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito, pero ¡corred! Gilman en el... Inazuma temporada 9 Así que esta es la piedra Alius Adiós De milagro Veterán Veterán Toretto ¿No ha subido el bus? El narrador No hace falta que suba el bus en el narrador El narrador de Inazuma es como el... El... El duende del duende... El enano de God of War Está en todos lados Tranquilos Se hace TP Él puede hacerse TP Pero, chavales Salió de un melón Salió de un puto melón el colega Tranquilos Ese tío ha hecho así Y se ha pirado Se ha convertido en una hoja Y se ha ido volando No os preocupéis Tiene un muñeco de nieve Sí, 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 sí Hizo el camuy Literalmente, sí La pregunta es Quedan aún dos capítulos No sé qué va a pasar La verdad O sea, no sé No sé cómo Lo van a cerrar Pero yo este cierre Me parecería bueno ya La verdad O sea, un cierre como este Me parecería un muy buen cierre Pero vuelve, ¿eh? Vuelve Falta mi reina Entrenadora 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 Abrazo grupal o me voy Abrazo grupal o me voy Personajazo esta mujer, ¿eh? La verdad Vale Oye, Mark Espero que volvamos a encontrarnos Espero que sí, la verdad Espero que sí Pues claro que sí Mientras haya fútbol Seguro que Volveremos a vernos Sí Pues se han ido Sí Pues sí, la verdad Y a oficial ¿Una ceremonia? Es impresionante ¿Habrá un capítulo Habrá un capítulo De celebración Paz, armonía Borrachera Y sexo Que habéis hecho Más que suficiente Como para una ceremonia O dos En serio, chicos Buen trabajo Sí Pues acaso Pues acaso No voy a leeros Pues vamos corriendo De vuelta Al Raimon Plot Nathan ha muerto Imagínense Oye, es verdad Ahora que lo pienso Vaya, no Me lo puedo creer No La enazuneta Parece que les va a llevar Un rato Una pregunta A la que lo pienso ¿Ah? El puto copión De Axel ¿Hola? ¿Ha muerto? ¿Murió o algo? Mucho este tipo Así que Me alegro mucho De formar parte de él ¿Qué es eso? Sí, Ine Sí, Ine Es Coty God La verdad Ahora besa, Celia Bésala Hácela así Le ha devuelto la prank Le ha devuelto la prank Nana Marido y mujer Por confiar en los demás Marido y mujer Definitivamente Marido y mujer Chavales Ya no necesito más pruebas Y entonces ¿Qué pensáis hacer luego? No necesito más pruebas Marido y mujer Claro Cuando lleguemos al Raimon Porque ya hemos derrotado A la Academia Alius Así que ¿Qué haré? Joder, pues Una paja y a dormir La verdad Bien merecido lo tengo ¿Cómo? Claro Allí podré entrenarme Más todavía Y un día seguro Que acabaremos coincidiendo Marc Y cuando nos encontremos Ya no me ganarás Seguro que entonces Puedo parar Literal Hasta tu cabezazo Megatón Literalmente Ahora mismo Es más fuerte Darren que Marc Literalmente No No Sound No te vayas Si se va a Soundropeo ¿Tú qué vas a hacer? ¿Quién? ¿Yo? Pues Marc y yo Abriremos un restaurante De bolitas de pulpo ¿Qué? Que no, chicas Que es broma Mira como Míralas Me temo Bueno Tremendo spoiler Tremendo spoiler Tremendo spoiler Gracias a eso Hemos podido Conocer ¿Quién más Se ha enfrentado A la academia Alios? Sí Aquí hay tomate Si es cierre perfecto ¿Qué van a hacer En dos capítulos? Si es cierre perfecto Aquí viene lo turbio ¿Ves? Esto No ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A el puto Orochimaru Este de mierda ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres ahora? Cerdo Vaya por Dios Vaya ¿Y esta secta ¿Quiénes son? ¿Y esta secta? Ah, pero son Nuestros panas Son nuestros panas Los ha contaminado El cerdo Es Nathan Nos lo ha contaminado El cerdo Bueno Nathan Alter Nathan Alter Kevin Alter No Buah, este me apuñala Directamente ¿Qué es? Todos Alter Todos Alter Todos Alter Todo Alter Todo Alter Todo Alter Todo Alter Aquí, eh Full Alter Todo esto Todo Alter Nathan Alter Aparecido Nathan Oscuro Kevin está igual Kevin está igual Kevin está exactamente igual La verdad Kevin está igual Solo que ahora En vez de sacarte navaja Y robarte Te navajea Y te roba Kevin, ¿qué hora es? ¿Tienes suerte, compadre? Eh, bueno amigos Si Juguemos a dormir Nah, literalmente Si, amigos Estos últimos capítulos Han sido una puta Ha sido una fumada Lo de hoy Menos A ver Los dos últimos Un poco quiz de Han sido Han sido buenos Pero Sobraban en parte Pero tampoco Estaban mal Pero bro Lo de Saun Eh Todo Lo de la No, la cena tal La veré yo después Lo de Saun Eh El chuto combinado De De Axel y Saun O sea Todo, tío Todo, la verdad Los pingunos Los pingunos espaciales Me ha hecho mucha gracia La verdad que ha sido una temporada La verdad Ha sido una temporada Me ha gustado Me ha gustado Bueno amigos Gente de YouTube Nos veremos el jueves Bueno, mañana hago stream también Mañana también hago stream, eh No veo Inazuma Pero jugaré Got of War Por si queréis venir Pero el jueves Empezamos la temporada 3 De Inazuma Eleven Así que amigos Vénganse en mi cara Eh Como siempre Un like Suscríbete Activa la campanita Sígueme en Instagram Twitter, Facebook Sígueme también en Twitch Bueno, sígueme en Twitch Y suscríbete Que estamos a punto de llegar A los 50.000 Suscríbete Tú Tú, tú Sí Suscríbete Y nada Hasta mañana Mañana Oshinogot también Mañana Oshinoko Es cierto Y Mark Got No, 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 no No, no, no